Ya vamos de regreso, saliendo de las aldeas de Monguel por estas carreteras que como ustedes están viendo de noche aún nos quedan unos 30 kilómetros para llegar a la carretera de asfalto la verdad que es toda una aventura Una guasi ¿Qué pasa? Que es una aventura, ¿no? Una aventura ir por la noche en esta carretera O la aventura, eso es lo de los chofers Muy buenos, por cierto Tenía curiosidad y algo que es curiosidad ¿De qué? De ayer para ir acá No tengo ninguna Tiene un rally tampoco, no tengo nada No tengo nada No tengo nada ¡Vamos! 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 Ok, pero tú puedes fijarte un cuarto, porque este bote me voy a ser desfazado de aquí. No, 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 no. No, 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 no.